La desinformación es un fenómeno que ya está afectando nuestra convivencia, y más aún cuando nos encontramos cerca de elegir a quienes nos representarán en cargos públicos. Aunque la solución no es sencilla, si desde nuestras comunidades, grupos sociales y espacios colectivos decidimos no ser parte de la desinformación, podemos frenar las fake news. Si querés ser parte de la solución, te invitamos a enviarnos la información que crees sospechosa a nuestro WhatsApp 8442-9339 o en bit.ly barra inclinada frenalasfakenews o al Instagram de Democracia a la mano. Compartiremos la posible desinformación con iniciativas de verificación e instituciones para su análisis. Construiremos un mural con la desinformación que identifiquemos. Recordá, envíanos la información sospechosa. En esta época de elecciones, frenalasfakenews. ¡Gracias! ¡Gracias!